El arte rupestre es la primera expresión mundial de la acción sistemática de la humanidad sobre el medio. Incluso antecede a las primeras formas de monumentalidad. Antes de que los monumentos artificiales, la primera arquitectura monumental, exprese realmente una relación estable de la humanidad sobre el espacio y que permanece en el tiempo, el arte rupestre ha empezado a experimentar con las formas de construcción de un paisaje artificial, de un paisaje sobre el cual las sociedades humanas dejan su huella de forma constante, de una forma permanente. De este modo, el arte rupestre anticipa una transformación radical e importante en el ámbito de la humanidad. Y esto ocurre en muchos sitios distintos, en cronologías diferentes, pero que a veces tienen una gran convergencia temporal. Todo esto subraya precisamente la importancia del arte rupestre como un sistema de expresión mundial, universal que a su vez demanda o justifica la necesidad de mantener una política internacional coherente para poder asegurar el estudio sistemático, la protección para el futuro y en definitiva la valorización del arte rupestre por parte de las comunidades vivas, comunidades que además en muchos casos siguen viviendo, siguen experimentando el arte rupestre porque o bien todavía persisten tradiciones vivas vinculadas estrechamente al arte rupestre, como ocurre en tantas sociedades aborígenes, o bien en lo que son las sociedades comunitarias, las sociedades tradicionales, las comunidades actuales todavía siguen utilizando y tomando el arte rupestre de sus entornos como un referente sobre el cual construyen o negocian su propia posición en el mundo, en el paisaje, en la historia. Gracias. 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 Gracias.